Hoy vamos a tener una entrevista en Skype con Marcela, que nos va a acompañar desde Monterrey, desde el estudio 2A, que es en donde ella trabaja como directora de marketing e imagen. Y bueno, estamos esperando para conectarnos con ella ahora en Skype. Esperemos un momento a que se conecte y ya los veo en un segundo. Hola, Marce. Preséntate tú, cuéntanos qué es lo que haces y luego comenzamos. Bueno, pues hola, yo soy Marcela López, soy ingeniera química, de profesión soy ingeniera química, egresada del TEC de Monterrey. Actualmente, junto con mi esposo, tenemos un estudio de grabación musical. Estoy junto con él como manager del estudio y aparte estoy como directora del área de marketing y de imagen. Un poquito distinto a lo que hacía antes. Y justo por eso, para mí era como muy interesante mostrarle a la gente que nos esté viendo que se puede hacer las cosas un poquito diferente, que no es que porque estudiaste algo te tienes que encasillar en eso, sino que se vale probar cosas. Cuéntanos un poco de cómo era tu vida antes de empezar a trabajar en el estudio, que era lo que hacías antes. Y a ver si nos cuentas una que otra anécdota de ese tiempo. Yo, desde que me gradué, entré a trabajar al área de petróleo. Entonces, primero estuve en una parte más como de consultoría y diseño y después entré a otra donde estuve trabajando en campo. Trabajé tanto en plataformas terrestres como en plataformas marinas. Trabajé en Poza Rica, aquí en México, en Poza Rica, en Veracruz y en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen me tocó estar, se manejan plataformas marinas y estaba prácticamente en medio del Golfo de México. Yo creo que mucha gente no sabe realmente qué o cómo es trabajar en una plataforma petrolera. Puedes describirnos cómo es. Cuéntanos cómo es vivir en una plataforma y sobre todo desde el punto de vista de una mujer, que creo que es especial. Es como dices, para una mujer es un poquito, tal vez más retador, porque obviamente estos trabajos antes no se desempeñaban por mujeres. Entonces llegas a plataformas que no estaban acondicionadas. Por ejemplo, tenían un área de baños comunal. O sea, una bola de regaderas de un lado y una bola de sanitarios del otro. Entonces, pues ahí todo el mundo compartía el baño, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con nosotras? Pues nos asignaban ciertos cuartos que tenían baño, que era el cuarto del encargado del equipo o del encargado del proyecto. Entonces, como ellos ya tenían su baño, pues bueno, a ti te ponían en esa recámara para que pudieras hacer uso de un baño más privado. Igual, compartías tu día con toda la cantidad de gente que hay en la plataforma. Muchas veces me tocó ser la única mujer. ¿Qué podrías decir que aprendiste de esta experiencia de trabajar en petróleos específicamente? Me di cuenta de que soy capaz de hacer muchas cosas. Yo era una persona, si tú me hubieras conocido antes, yo era una persona mucho más tranquila, más seria. Y una vez que entro a todo esto y que veo dónde me toca vivir y que veo que me toca entrarle a los trancazos, o sea, me voy a meter y yo también y movía cosas y hacía trabajo físico y tan hacía trabajo físico como de oficina lo que hacías ahí. Y pues vaya, que hasta que no me vi en esa situación y hasta que no tuve que vivir todo eso, no me di cuenta de todo lo que era capaz de hacer y de todo lo que era capaz de llevar a cabo, de aguantar. Fue una experiencia muy padre, pero ya, tocaba seguir a algo distinto. Cuéntanos más bien ahora un poco de cómo has sido tú como desde joven o desde más chica, ¿no? Ponen cara de, esto no me lo esperaba. Sí, cuéntanos, ¿siempre has sido una persona creativa ahora que estás desarrollando cosas más creativas? ¿Siempre has tenido eso en ti o ha sido algo reciente? Fíjate que sí, y creo que me viene un poco de familia, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá hay tendencia, hay sangre de artista, como decimos nosotros. Por parte de mi papá mi abuelo era pintor, dibujaba, por parte de mi mamá, pues mi bisabuelo, mi abuelita, todos, o sea, hay desde pintores, músicos, diseñadores, etc. Entonces yo también desde muy chica probé de muchas cosas, hice desde modelado en barro, pintura, probé un tiempo con la música y de ahí lo que siempre me llamó la atención más, por ejemplo, fue el dibujo a lápiz. Pero sí, o sea, desde chica me llamó la atención esa parte creativa. Estoy como un poquito buscando, a ver, ¿es cierto esta hipótesis? O sea, ¿qué tanto influencia, cómo uno crece y con quién o quién lo ha influenciado a uno, no? Y a mí muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó conocer a mi bisabuelo y muchas veces me tocó ver cómo agarraba la servilleta y se ponía a dibujar y enseñaba. Y claro, todavía regreso a casa de mi abuelita, veo los dibujos y sé que los hizo él. Ese tipo de cosas yo crecí viéndolas. Creo que a la final, si uno crece viendo esas cosas, es solamente natural que uno tenga ese instinto de buscar, de ser un poco curioso. ¿Cómo fue que decidiste realmente como darle una vuelta de 180 grados a tu vida, más bien de 360 grados, no? De pasar de hacer algo tal vez muy técnico a pasar a hacer algo completamente como artístico. Cuéntanos qué es lo que has estado haciendo últimamente y cómo te has sentido. Cuéntanos un poco de esto. La parte del petróleo, todo eso era muy interesante y fue una parte muy padre, la verdad. La disfruté. Yo tuve un problema de salud. No me daban un diagnóstico acertado. Entonces yo me desesperé porque obviamente estaba muy mal y tomé la decisión de dejar las cosas y regresar a mi ciudad. No tenía nada grave, pero tenía que tratarme. Tenía que tratarme y el proceso de tratarme fue largo. Por lo tanto, pues decidí que era momento de salir y dedicarme a mí. Cuando pasa esto, que yo salgo y estoy en recuperación, a mi esposo le ofrecieron la oportunidad de moverse a Ecuador. Tan pronto pude, él regresó, nos casamos y nos fuimos para Ecuador. Es ahí donde doy un giro de área, digamos. Entonces como mi esposo se vio pasar mucho tiempo fuera porque él hacía el mismo tipo de trabajo, yo me iba a quedar mucho tiempo sola en un país completamente nuevo y no conocía a nadie. Entonces dije, puta, si no me pongo a hacer algo, me voy a volver loca. Me puse a buscar y todo. Mi esposo había comprado una cámara reflex que nos habíamos encontrado en una tienda en descuento. Y la teníamos ahí. Yo no sabía usar la cámara reflex. Entonces me encuentro un curso de fotografía cerquita del hotel también. Y dije, bueno, pues vamos a agarrar la cámara total para que no esté guardada. Entonces así empecé con la fotografía. Tomé un curso, curso y medio más o menos en la Alianza Francesa, en Quito. Y después me gustó tanto que conseguí otro que estoy llevando en línea con el Instituto de Fotografía de Nueva York. Y fue ahí que me gustó. Fue ahí que me fui enrolando en otra cosa, completamente distinta a la que hacía. Después, pues como sabes, bueno, se presentaba la oportunidad de ir experimentando diferentes proyectos. Yo experimentando porque era algo completamente nuevo para mí. O sea, por ejemplo, cuando hicimos el corto, pues ahora sí, jamás en mi vida me había tocado ver lo que era. Yo no tenía idea de cómo se hacían esas cosas. Un poco tal vez para que sepan ustedes de lo que estamos hablando. Marce fue nuestra productora de campo. Ella hizo también el storyboard de lo que fue el cortometraje El Regreso de Elena. que fue todo un reto para todos nosotros y ella fue parte muy importante del equipo y sin ella no hubiera sucedido. Así que de experimentar en experimentar salen, creo que, cosas muy interesantes. Y a mí me parece la actitud que tienes realmente de decir sí, hagámoslo, veamos qué pasa y simplemente poner manos a la obra la actitud correcta con la que uno se tiene que mover en la vida. Te digo, fue cosa de intentar, fue cosa de algo nuevo. En realidad, digo, comenzó por matar el tiempo. Me fue interesando y curiosamente, pues mi esposo, todo lo que es relacionado a la música, siempre ha sido su pasión. Entonces empezó a armar un estudio. Ya llevaba, de hecho, cuando yo lo conocí a él, ya había empezado con toda esta onda de la grabación. Entonces empezamos a hacer un estudio un poco más en forma, más, fuimos metiendo equipo, fuimos así, viéndolo de forma más profesional y con visión a futuro de poner un negocio. Y sin querer, pues, pues todo lo que yo estaba aprendiendo por el área de fotografía, pues lo fuimos aplicando poco a poco. Entonces fue ahí que hicimos el gancho para crear lo que es Ahora 2A Recorden. Muchas gracias, Marce, por haber compartido con nosotros tus vivencias, que creo que vale muchísimo la pena que las compartas, porque has vivido cosas únicas y además creo que has sido muy valiente, no solamente por haber hecho eso, sino por haber decidido cambiar completamente tu vida. No se olviden, por favor, de visitar 2A Studio, les voy a dejar aquí el link. 2A Recording.com 2A Recording.com, les dejo el link ahí abajo. Y para que escuchen las producciones musicales que estaba haciendo ahora Marce, ahí también van a poder encontrar un trailer del cortometraje que realizamos, así que apúntenlo y sigan el trabajo de Marce. Y bueno, Marce, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por considerarme. No, obvio. Espero que haya podido ayudar a alguien más allá con mi testimonio. Pues ojalá, si ustedes tienen alguna pregunta para Marce, también, o sea, siéntanse libres de enviarle un comentario aquí en la sección de comentarios. No, y siempre pueden buscarnos también por nuestra página de Facebook, 2A Recording Studio, y también siéntanse libres de escribirnos. Estamos siempre pendientes. ¡Gracias por ver el video!